No la quiero en el campo, ni la edad No la quiero en el campo, ni la edad No la quiero en el campo, ni la edad No la quiero en el campo, ni la edad No la quiero en el campo, ni la edad No la quiero en el campo, ni la edad No la quiero en el campo, ni la edad No la quiero en el campo, ni la edad Ya si de tarpaso... Que en un veron oscuro... Se en demando... ¡Levanto! ¡Levanto! Y en un barrio no oscuro ¡No me puede mojarnos! ¡No me puede mojarnos! ¡Cerca! ¡No me puede mojarnos! ¡No me puede mojarnos! ¡No me puede mojarnos! ¡Oh, oh, oh, la conciencia! ¡Vamos a cargar, 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 cargar! ¡Oh, oh, oh, la conciencia! ¡Vamos a cargar, 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y Joaquín Garapone. Gracias.